¿Por qué quieres ser Miss Universo modelo CHI? Porque es una gran marca, primeramente, que admiro mucho. Tiene buenos productos, organiza bien los cabellos de nosotros, las mujeres, porque la mujer también tiene que estar siempre bien preparada, y a CHI ayuda mucho. Y con todos los productos CHI, que tienen bastantes y son buenísimos, ¿cuál te gusta más y por qué? Me gusta mucho del spray de CHI, porque es un spray que facilita, el cabello está súper lindo y con brilho bastante lindo, lindo, lindo. Es un brilho bueno porque no es un brilho pegajoso y es un producto, sí, señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!